A pesar de que la Secretaría de Educación y las instituciones educativas cuentan con programas para fomentar la lectura, hoy en día los estudiantes están llegando a escuelas de nivel superior con rezago en este tema, advirtió la regidora Verónica García Barrientos. La presidenta de la Comisión de Educación Media Superior en el Cabildo dijo desconocer qué porcentaje de estudiantes se enfrentan problemas de lectura, pero agregó que se trata de una problemática real. Según los resultados del módulo sobre la lectura del Inegi 2018, de febrero del 2015 a febrero del 2018, decreció el porcentaje de población mayor de 18 años que lee, pasando de 84.2% a 76.4%.